¡Corre tío! ¡No me rompáis armadura suave tío! ¡Que si sale grande! ¡Yepa! Muy buenas chicharones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Os dejo por aquí el código, para el que no lo tenga el código del Bunker Alpha, ¿vale? Y ya vimos el otro día el porcentaje de habilidad que nos daba, que nos subía Cuando matamos al zombie ciego en el Bunker Alpha, ¿vale? Ya lo vimos el otro día en el directo, pero nos queda una de las grandes dudas Cuando mate al grande, ¿cuánta porcentaje de habilidad me subirá? Es un bicho muy difícil de matar, debería subirme 3 habilidades de golpe Pero estoy convencido de que no nos va a dar tanto, vamos a ver, quiero salir de la duda Para ello, ¿qué nos vamos a llevar? Bueno, ya sabemos, para matar al grande, ya lo hemos hecho aquí alguna vez en el canal Necesitamos unas 10 escopetas aproximadamente, un poquito más, ¿vale? Son como 10 escopetas y media, algo así Más o menos, ¿vale? Me voy a llevar 10 escopetas porque vais a ver ahora que vamos a intentar ahorrar un poquito Y nos vamos a llevar estas 2 AK-47 También ahora veréis el porqué, ¿vale? Desde luego 100 botiquines, un poco de agua y comida Para combatir hambre y todo eso lo contaremos ahora Que no lo quiero alargar Y lo que sí quiero es construir Que se me está empezando a acumular el acero, ¿vale? Ya sabéis que voy construyendo acero, ¿vale? Voy fabricando acero Y cuando tengo suficiente, pues en uno de los vídeos Hago una pared, un muro, lo que toque Creo que ahora toca para un suelo, ¿vale? Aquí estamos, venga, subimos otro suelecito Ya sería el sexto, creo Perfecto, vamos avanzando poco a poco Ya sabemos que es caro, ya sabemos que es caro Voy a dejar el acero sobrante ahí Bueno, ya llevamos bastante para la siguiente pared Nos vamos a ir corriendo a la moto Y vamos a ir al encuentro del grande Moneda, 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 moneda Dame la moneda, por favor, no me hagas sufrir Sí, ¿para qué quiero una AK-47? Cuando puedo tener una dorada y reluciente moneda Vale, para matar al grande vamos a utilizar Pues un par de ventajas, ¿no? Una de ellas va a ser desde luego Esta probabilidad de crítico aumentado Que nos va a dar el sector 7 Bueno, no me puedo creer, ¿aquí hay zombies muertos o qué? ¿Lol? ¿Esto que es un frenético? ¿Un gigante frenético? Vamos a ver, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vengo al sector 7 y hay un bot Un bot que tiene objetos, ¿vale? Que no sé qué voy a hacer con ello Porque no, bueno, me lo voy a llevar Porque mira, este botiquín seguro que lo voy a gastar Y no sé qué... Pero, ¿estamos locos o qué? ¡Madre mía del amor hermoso! ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé si llevarme la comida o llevarme la ropa No me puedo llevar todo Pero esto es la primera vez que lo veo, de verdad Hacía unos días que no venía al sector 7 No suelo venir habitualmente No hay nada más por aquí Pero yo venía a matar al grande Yo no venía a... Yo no venía a esto ¿De dónde ha salido este bot y este gigante frenético? Chicos, si a vosotros os ha salido también Id al sector 7 el que pueda Y que lo mire A ver si a vosotros os ha salido también Pero venga, vámonos a empezar la misión Para acabarlo cuanto antes Agarro la puerta Me pongo un traje Me pongo otro Activo la misión Y para adentro ¡Acelerando! Y con esta espina acabo de terminar todas las anomalías ¡Acelerando de nuevo! Termino la misión Me quito la armadura Me quito la otra armadura ¡Y nos vamos! Y con esto ya hemos ganado una de las dos ventajas Que vamos a tener contra el grande Que es este aumento de daño crítico En algunos de los disparos ¿Vale? En algunos de los disparos Y la forma sencilla de matar al grande Desde luego sería el bosque infectado Aquí siempre lo vamos a encontrar ¿Qué problema hay? Que el bosque infectado no nos sube las habilidades ¿Vale? No nos sube las habilidades Nos vamos a tener que ir a una zona roja Y buscarle ¿Vale? Iremos a la zona roja Esperaremos a ver si sale Si no, nos iremos otra vez a otra Yo lo voy a hacer muy cortito Vamos a ir viendo Cuando salga Yo espero que no tarde demasiado Porque ya sabéis que el grande A veces nos sale tres veces seguidas Y otra no nos sale nunca ¿Vale? Nos iremos a la zona roja De bosque Que es la más cercana Que tenemos ¿Vale? Iré intercambiándome Entre la zona roja y amarilla ¿Vale? O la zona más cercana que tenga Hasta que lo logre encontrar Y lo vamos a matar ¿Vale? Con las escopetas ¿Por qué con escopetas? Aparte porque es el mejor arma En principio para matarle ¿Vale? Es el que más daño unitario Por disparo hace Ya sabéis que ahora Hay un truco ¿Vale? Con las escopetas Hasta que lo corrijan En la que podemos disparar Como si fuera una ametralladora ¿Vale? Presionamos el ataque Y presionamos El... Presionamos el modo automático De disparo ¿Vale? Y eso va a hacer que la escopeta Dispare un montón Para el que no conozca El truco Pues lo vamos a ver Seguramente lo corregirán pronto Pero hasta que lo hagan Pues vamos a intentar sacar Esa pequeña ventaja Con el grande Que ya digo que Realmente no es rentable El matarlo Pero vamos a ver Que pasa cuando lo matamos ¿Cuánta habilidad nos va a subir? ¿Un 3%? ¿Un 10? ¿Un 50? ¿5 habilidades de golpe? Lo veremos Vale, llegó la zona roja Me moveré un poquito Por aquí por la zona Para ver si sale el grande Me he traído dos AK-47 Para matar Por si nos salen zombies A recibirnos o bots Tenemos un 76% Que es posible Que subamos un poco más Si matamos alguno De los bots O de los zombies Me voy a mover No me quiero adentrar mucho ¿Vale? Porque no quiero tampoco Bueno mira Antes hablo Antes hablo Antes hablo Y antes vienen a por mi ¿Vale? Pero lo que no quiero sufrir Es daño ¿Vale? Porque la armadura SWAT Solo he traído una ¿Vale? Solo he traído una Así que no es demasiado Voy a dar una vueltecita por aquí Esperaremos unos minutos Me iré cambiando de zona Así hasta que nos salga el grande Y cuando salga Nos iremos a por él Con todo ¡Hey! Un bot! Un bot! Este le mataremos ¿No? Ya que estamos aquí Maldición Con esto de que los bots Se curan en cualquier sitio Al final me van a destruir La ropa SWAT Y no nos va a llegar ¿Eh? Y no nos va a llegar Pero bueno Me voy a llevar esta pistola Así la gasto ahora Le vamos a pegar unos tiritos Aquí al primero que veamos Esto ya hemos liberado También aquí un hueco Con lo cual me puedo llevar Algo más Vamos a seguir buscando el grande Que es a lo que hemos venido Vale Al final he subido un nivel De habilidad Recogiendo flores Y matando bots Y algunos zombies Nos vamos a volver a cambiar de zona Y así lo haremos Hasta que salga el grande Y otro bot Venga Pues este no se mueve Pues nada Acabamos con su vida ¿Qué tiene para darnos? Uf Prácticamente nada Casi prefiero tener un hueco libre Antes que recoger estos botiquines Que estaría Mira la carne me la voy a comer Fíjate jugoso Pero lo demás no Porque casi prefiero tener un hueco libre Porque así puedo seguir recogiendo cosas Y seguir ganando Un poquito de nivel de habilidad ¿Esto es otro bot? ¿Esto es otro bot en serio Que se acaba de autogenerar Ahí en medio? Venga No vienes aquí a mi bosque Una pistola esta sí Esta la voy a ir gastando Con los zombies Y me van a ir dando experiencia El grande, el grande, el grande Por fin, por fin, por fin Pensaba que no iba a salir Pensaba que no iba a salir Me voy a salir por aquí Por un poquito más alejado de la moto Nos vamos a preparar Y ojo Que he estado un buen rato Pensaba que no me iba a salir ya Digo ¿Será posible que todas las veces Que vengo normal Me sale grande y ahora no me va a salir? Vamos a matar a todos estos ¿Vale? Para dejarnos un poco el mapa libre Vale, vale ¿Dónde está el otro? Aquí más gente Aquí más gente No te cierres, no te cierres ahí tú No te cierres ahí Me ha dado otra Vale Vale, pega, pega Pega lo que quieras Pega lo que quieras Que yo me salgo por aquí ¡Buf! Menos mal que he salido Que ya pensaba He cambiado de zona Como cuatro o cinco veces Ya me estaba Uf Ya me estaba cansando un poco Estaba diciendo ¿Será posible que Cada vez que vengo a la zona roja Parece que siempre me sale el grande Y cuando venga ahora a buscarle No me va a salir? Venga, voy a prepararme Voy a poner la escopeta Y vamos a por él Y fijaos que no os engaño Solo me quedan 19 minutos De la habilidad de daño crítico Así que vámonos para adentro Vamos a matarle rápido Que estaba viendo que se me acababa la habilidad Y no me iban a llegar las escopetas Y es que es así Las escopetas van muy justas, eh Hacen falta 10 y media más o menos Así que digo Como se nos acabe lo del daño crítico Lo vamos a pasar un poco mal Vamos a esperarle por aquí Bueno, vamos a esperarle quizás Un poquito más por acá Vamos, grandecito Ven aquí Ven aquí, guapo Ven aquí Por si luego tenemos que salir por este lado Que no nos pille demasiado cerca de la moto Vale, hola Hola A ver si ahora cuando te sales del mapa Desaparece el grande No me lo puedo creer Sería ya lo que me quedaría por ver Lo que me quedaría por ver Que si te sales del mapa Desaparece el grande A ver, no me lo puedo creer Me he cambiado a la K47 Porque llevo un rato buscando Y el grande ha desaparecido ¿Qué ha pasado? He salido He salido del mapa He vuelto a entrar Y el grande ha desaparecido Bueno chicos No sé si eso os valdrá a vosotros Para cuando salga el grande Porque Es un bug Me parece a mí Bastante Nunca mejor dicho Bastante grande El grande estaba aquí O sea que si lo encuentro ¿Qué pasa? Que no me puedo salir del mapa Pero bueno Que yo venía Yo venía a matar al grande Me parece brutal Que cuando venimos A ver Los torillos Nosotros los lleves Que cuando venimos A farmear tranquilamente El grande sale siempre ¡Eh! Un perro Un perro Está pasando de todo Está pasando Pero ¿Qué está pasando aquí hoy? En serio En serio ¿Qué está pasando? Madre mía Cachorro en la caja No me lo puedo creer A ver Vengo por el grande Me encuentro un Zombie y un bot En el sector 7 Nos encontramos al grande Y desaparece No sé si será porque ahora Es que ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde estás? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me ha costado un montón Encontrarlo Si lo encontramos No nos podemos salir del mapa Otra vez Voy a buscar otra vez Por todo el mapa A ver si lo encuentro Y si no Haré algún viaje más A ver si hay suerte Porque se me está acabando Esa potenciación De 24 horas Del daño crítico Y sin ella No le vamos a poder matar Porque nos va a faltar Alguna escopeta Tendría que volver a la base A por alguna escopeta más Y de verdad Que no quiero tener que hacerlo No quiero tener que hacerlo Este yo creo que no lo he matado yo Madre mía Por favor Bueno Dejadme que vuelvo a buscar otra vez A ver si es posible Que encontremos al grande Y no se escapa Ojo, ojo, ojo ¿Cómo corre? Mira cómo corre No me lo puedo creer Pero qué está pasando Madre mía La pista de hielo La pista de hielo La pista de hielo Corre tío, corre Voy como volando No sé si voy exactamente Flotando, volando ¿Qué ha pasado? Madre mía Le he pegado Tenía puesto en modo automático El personaje He pegado un tiro Pero digo No, voy a seguir corriendo Voy a seguir corriendo Que quiero ver si no sale el grande Y mira lo que está pasando Por favor No me lo puedo creer Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Más bugs? ¿Más bugs o qué? Corre tío No me rompáis la armadura suave Que si sale grande Que si sale grande La necesito tío No me peguéis No me peguéis por favor Que estoy rebalando Que estoy rebalando Por favor Que nos salga el grande tío Que nos salga el grande en este rato Que nos Bueno, si nos sale grande Vamos a tener un problema Porque todos estos Es que es increíble Vamos, vamos Con la pista de hielo Nada, voy a reiniciar la zona de nuevo Porque esto es ridículo Aquí Aunque nos saliera el grande No nos íbamos a poder Enfrentar a todo esto Y el grande con las armas Que traemos Corre, 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 corre Corre tío Más como Te falta la capa Superman Dios, ¿a este qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le está dando un ataque Madre mía Bueno, desgraciadamente Lo vamos a tener que dejar Porque ya no tengo energía Se me ha acabado La bonificación De disparo extra He empezado a gastar escopetas Porque me estaban echando encima Los zombies Y no vamos a poder matar al grande hoy Pero Pero Hemos Bueno Yo lo he pasado genial ¿Vale? Y hemos aprendido Varias cosas La primera es que parece Que ahora el grande Se reinicia cuando salimos del mapa O por lo menos se desaparece Algunas veces A mí Os puedo asegurar Que me ha desaparecido Porque lo he buscado por todo el mapa Y no me ha hecho falta reiniciar el mapa Así que creo que es una información Muy valiosa Para todos los jugadores Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye 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 bonito Como decía Creo que es una información Muy valiosa A ver, voy a matar primero este A ver Ya no vamos a dar golpes triples Porque ya No nos queda A ver, golpe de esto Y golpe de esto Para gastar menos escopeta Aquí Hemos subido otra habilidad prácticamente Aquí muere Vale Creo que La forma de hacer este truco Para hacer el jugador Que patine O que vuele ¿Vale? Porque yo Sinceramente parece que vuela Aunque no mueve ahí No mueve nada Es Le ponemos en modo automático Y en cuanto vaya a disparar O nada más que dispare Le empezamos a mover ¿Vale? Voy a intentarlo A ver, quita lobo Quita lobo A ver A ver, a ver si no sale A ver si no sale Y A ver, otro intento A ver Antes Antes Espera Tenemos que estar más lejos Que si no dispara muy rápido esto Mira, 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 mira Mira, mira Que ha sido Lo he conseguido Me ha costado una escopeta y pico Hacer el truco Pero mira, mira, mira Mira Acabo patinando Mira, como si volara Como si volara Por encima del terreno Podéis practicar, chicos Creo que solo funciona Con armas de fuego ¿Vale? Tenéis que darle a modo automático ¿Vale? Le dais a modo automático Y justo antes de que dispare Justo antes de que dispare No sé si con algún arma Aparte de la escopeta funcionará Me imagino que con las demás Es posible que también Pero con la escopeta Ya ves que funciona de maravilla Podemos correr Y podemos Volar Chicos No hemos logrado matar al grande Aunque yo me lo he pasado Pipa en este vídeo Llevamos yo no sé Casi dos horas Grabando para este vídeo Pero me lo he pasado pipa Os prometo de verdad Que vamos a matar al grande Vamos a ver el porcentaje Que nos da ¿Vale? De habilidad El próximo día En cuanto nos salga Desde luego No me voy a salir del mapa El próximo día Ya lo sé Que si me salgo Se va a reiniciar Así que no nos saldremos Desde dentro Nos iremos cambiando las armas rápido Y lo intentaremos matar Con este truco de la escopeta Y si podemos Pues le chulearemos un poco así Bailando Si más me despido chicos No olvidéis Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis Que aquí Lo más importante Es deslizarse Y sobre todo Supra vitaminarse Mineralizarse Mineralizarse